Y la tarde del domingo avanza y llegando a San Andrés, Jesús en su tribulación padece las más haciagas penas y muestra a los hombres su torso desenudo y flagelado y unos hombros que se disponen a soportar el peso insufrible de una cruz que nos salvará. Y además nos salva a todos sin excepción. Cristo no entiende de razas ni de colores, de negros o blancos, de payos y gitanos. Tanto es así que esta es la cofradía originariamente de los de raza Calé y él es el gitano por excelencia. Aquí la guardia civil, verde oliva, siempre el verde asociado a la esperanza, no persigue a aquellos ni mucho menos, que aquí todos son hermanos y se quieren como tal y tienen los mismos padres. Benditos sean siempre. Los cofrades cordobeses saben, sabemos que especialmente en esta cofradía del domingo de Ramos la penitencia se hace desde dentro. Desde fuera se palpa en el ambiente ese gozo anticipado que viviremos justo una semana más tarde, cuando el gitano resucite en Santa Marina, que para eso también fue su casa. Y es que los cofrades como cristianos que somos y debemos serlo en estas latitudes en el sur, sabemos, como en una película mil veces vista, que no todo queda en la corona de espinas que lleva el nazareno sobre su cabeza. No queda en un torso salpicado de sangre de decenas de azotes que manchan ya su tónica de color rojo martirial o blanca como esa gloria que le espera. Y no quedará en un madero que después de hendirse en sus hombros desnudos sostendrá el peso de su cuerpo lacerado. Resucitará. Y por eso, justamente, vivimos la Semana Santa como sólo sabemos vivirla aquí, en la calle, con ambiente festivo, con niños que ríen y gritan, con padres que se emocionan al paso de las sagradas imágenes de Cristo María, aunque este año no sea así. Pero vivimos en la esperanza, bendita esperanza, si siempre la necesitamos, mucho más en estos momentos saciagos. A ella nos aferramos mirando a robados la belleza de una mujer morena, guapa, que parece una niña y que en un soplo divino quiso Dios, por medio de su Espíritu Santo, guiar las manos, las muñecas y los dedos de quien la talló, Juan Martínez Cerrillo. Por eso, porque creemos en la salvación, los cristianos tenemos la más bella esperanza en los ojos gitanos y la cara morena de quien es madre de todos, que no entiende de razas ni de colores de piel del hombre y que nos lleva a tierra firme tras las tormentas de la mar que es nuestra vida. Gracias.